Número en cielo gris, me has anunciado el tiempo y la cometa hace fin Y ahora estoy aquí, desolando en este desierto, sin saber a dónde Transitar dentro del sur que hiciste, a seguir el libre es imprescindible Percibiendo el aroma del bastante al despertar Contemplando miles formas del relieve firaz El silencio se transforma en armonía natural Llegando hacia una lona de los venenos Manos, manos de la soledad A punto de amanecer, raya el alba en el estero, en su espelto reverdecer Si hay el mantra de las aves, revoloteando entre raudales Suspirar esta única realidad Intertiple, es como palpar la eternidad Percibiendo el aroma del bastante al despertar Contemplando miles formas del relieve firaz El silencio se transforma en armonía natural Llegando hacia una lona de los venenos Venenos, venenos, venenos de la soledad Aragem con el propio En위entes, venenos, venenos aqui ¡Gracias!